¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a reaccionar hoy a un tema bastante interesante El otro día Asco me pasó el vídeo y me dijo Tienes que reaccionar a esto weón Hostia, esto tiene muy buena pinta Os explico un poco qué es, ¿vale? Son creo que 7 personas, 6 de las cuales no son vírgenes y una sí Entonces, ¿qué tiene que hacer el resto? Es como un quién es quién, ¿vale? Tienen que averiguar quién es el impostor Porque en principio van a decir que todos no son vírgenes Pero hay uno que sí lo es Mediante preguntas, mediante técnicas avanzadas de psicología Tienen que detectar el que sí es virgen Es un poco como el Among Us, pero en otro aspecto, en otro tema, ¿vale? Like si queréis ver más vídeos de estos Suscribiros al canal, abajo tenéis el link de donde hemos sacado el vídeo, ¿vale? Básicamente se llama Jubili en español Y también el link del canal de Asco por si queréis pasar a echar un vistazo No hablemos más, vamos a ver este vídeo que tiene muy buena pinta ¡Empezamos! ¿Qué tal gente? Buena, bienvenidos Buenos días Vale, estos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tíos Bueno, y dos, tres chicas Uno de ellos es virgen Vamos a averiguar quién es ¿Cómo llamas al tuyo? Reunimos a siete personas no vírgenes No soy virgen No soy virgen Yo no soy virgen No soy virgen No soy virgen Uf, difícil está, ¿eh? No soy virgen Está difícil esto, ¿eh? Uno de ellos miente ¿Ok? Si el grupo descubre quién está mintiendo, se repartirán el premio Uf, interesante, ¿eh? Si el mentiroso se queda, él o ella se ganarán todo el premio ¡Hostia! Todo el premio para el impostor, ¿eh? Flipas Ronda rápida Un minuto Muy bien, chicos Digo que empecemos a hacernos preguntas y todos respondemos ¿Alguno de ustedes tiene un nombre para sus genitales? What the fuck? ¿Quién? Lo primero que pensé fue Sean Él parecía muy seguro, muy conversador Vamos, hagamos un círculo A mí también me parece eso Siento que esto no es un buen uso de nuestro tiempo Eso no es un buen Está bien, bien ¿Cómo llamas al tuyo? ¿Cómo llamas al tuyo? Se lo ha inventado Muy bien, ¿cuándo perdieron su virginidad? Edad Esa es una muy buena, muy buena 19, un momento ¿12? Sí, por MySpace ¿Qué? ¿Fue por MySpace? Bien, no tenemos tiempo para la historia Sí, sí, sentí como si todos queríamos tener el control de la situación y no llegábamos a ninguna parte ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron sexo? Sí Hace dos días Hace tres días Uy, se está poniendo todo rojo, ¿eh? Se acabó Se acabó la ronda ¿Qué estamos haciendo? No estamos llegando a ningún lado Sí, cuéntanos sobre ti, esperen, no respondiste Se acabó el tiempo, ¿eh? Solo teníamos tiempo de presentarnos, votar y sacar a alguien del grupo Ah, están votando ya, o sea, sin tener ningún tipo de... No sentí que ella nos estuviera diciendo la verdad Tal vez estaba nerviosa Van a echar a Natija Natillas Hostia, Natija a la calle Dios Buena suerte, chicos Espero que tomara la decisión correcta Lo han... Lo han echado, ¿eh? No confío en ti Tío, yo creo que este Este A mí me da... No sé Muy sospechoso Pero tiene un chupetón aquí en el cuello, creo Este no sé por qué Lo veo como que demasiado seguro Como que siempre es el que pregunta Y como que nadie le pregunta a él Vamos a seguir, a ver qué tal Confío en ti Me sorprendió La verdad pensé que sería Jonathan o Emily Buen collar llevar Manuel, ¿eh? No pienso que en la vista luzca como una virgen Si todos piensan que ya atraparon al impostor Pueden terminar el juego ahora Vale Levanten la mano si tienen dudas Si quieren continuar el juego Vale, o sea que la han echado por echar, básicamente Yo creo que el... Este tío siempre lleva la voz cantante No sé por qué, me da la sensación de que es él Es que no sé Como que quiere dirigirlo todo Y ha dudo un poco ahora, ¿eh? Esto está interesante, ¿eh? Ah, tenía 14 y... Duré solo dos minutos 14 años Yo tenía 16 La chica se llamaba Stacy En la parte trasera de mi Volvo Uf, demasiado detalle Creo que estaba en la universidad ¿Cómo la perdiste? ¿Dónde estabas? En mi apartamento En el dormitorio No fue... Está dudando Está dudando, está dudando Vivía fuera del campus Sí, claro No en un dormitorio ¿Con cuántas personas has dormido? Oh, Dios Hostia, bella pregunta, ¿no? Las víctimas La lista Menos de 10 Es algo que diría alguien virgen O la lista de chicas ¿Sabes? Bueno, estamos tratando de resolver esto La cosa se está poniendo dura, ¿eh? Sé que son 3 Porque no son tantos Entre unos 30 O... 70 Venga, anda flipada 30 o 70 Pero tú qué... Puede ser una 100 O algo así Oh, bien Venga, flipado 100 25 años Ya estoy viejo Pero tú estás flipado, chaval No creo que hayas estado con 100 Pero tú estás flipado ¿Cómo te hiciste eso? Esto... ¡Qué demonio! Yo creo que eso se lo dice su madre ahí por la noche O su padre Y más de 100 Pero también podría ser un truco Es un truco, es un truco Más de 100 Nombrando sus genitales Como estaba jugando de manera tan intensa Pensé que realmente quería ganar Hasta el punto de haberse hecho eso ¿Quién? De acuerdo A mí me parece que 100 es una exageración Este tío va un poco de sobrado, ¿eh? Va un poco de flipado Me cae un poco mal ¿Quién está en una relación? ¿Quién está en una relación? Sí, es complicado ¿Por cuánto han estado juntos? Unos meses Muy bien ¿Cuánto tiempo son unos meses? ¿Seis meses? No, menos Sí, está fuera Más general ¿Está fuera? ¿Dudan demasiado? ¿Qué soy yo? ¿Dudan demasiado? Solo me gustaba la idea de sacar al tipo con la camiseta de pony Si este tío se ha ido con 100 días Yo Tienes que sacarlo Yo soy Elon Musk Es tan obvio ¿Sabes? Es como, ¿en serio? Eso es obvio Tenemos que hacerlo Pienso lo mismo Siendo sincero Me siento a la gaba Lo van a echar No quería estar a la defensiva diciendo No soy virgen Porque no tengo problemas Y en realidad lo eres Jonathan a la calle, tío ¿Cuál es el lugar más loco en el que han tenido s***? Yo podría decir que en un elevador Sí Como en una carrera de obstáculos en mi campus universitario ¿Pero qué dice este? En uno de esos circuitos con cuerda ¿De dónde, amigo, pasaste de acero así? ¿Solo subías y bajabas? ¿La cama? ¿La cama? ¿Esa es genial? ¿Nunca lo has hecho en otro lugar? ¿No? Segunda ronda Hostia, la tía esta Yo creo que se están equivocando Y no es Jonathan, ¿eh? Es como si pensarán lo mismo Yo solo quiero estar a salvo No importa cómo No es Jonathan, tío A mí me da que es este Uf, a la calle es Jonathan ¿En serio? Buena suerte, chicos Tenía otra camiseta Pero me dijeron que esta funcionaría Pues sí Siento que pudo haber contribuido en algo Pero tal vez no debes juzgar a las personas Venga, Jonathan Buenos días Gracias por participar ¡Fuera! Venga, otra ronda Ya solo quedan cinco, ¿eh? Mmm... Practicarlo El previo Y luego, al final del día Buena respuesta ¿Has dicho el previo? Sí, los juegos previos son una buena respuesta Yo digo que la intimidad El intermedio Eres un apasionado Es lindo Uf, no sé quién es Está complicado esto Respeto a eso Me parece que es de la camisa blanca, tío Con alguien a quien amas Es en quien confíes Y con quien tienes ¿Y cuánto tiempo llevas con tu actual novio? Seis meses ¿Cuánto tiempo estuviste soltera? Tuve otro novio en el cine Esto está complicado, ¿eh? Chavales Y entonces tuve una aventura Y luego encontré a mi novio Sí Uf, la chica se está poniendo nerviosa, ¿eh? La del vestido Pero estadísticamente si la eliminamos Ganaríamos más dinero Solo usaba algo de estrategia Este tío es un poco cabrón Creo que yo he sido la más honesta aquí Todos hemos sido honestos La van a echar El tío de la camisa blanca es un liante Es un liante Van a echar a esta, tío No me lo pudo creer Es el tío de la camisa blanca, tío Menudo ¿Habéis visto el tío de la camisa blanca? Que es influencer, tío Es influencer de decir Es esta La echamos Y le hacen caso ¿Por qué le hacen caso? Si es que es él Es un liante este tío Lo ves Es que eres un liante, tío A la calle, Emily, tío Es que de verdad Emily no era Emily era un poco tímida Uf Igual es el del collar No sé cómo se llama Manuel Este Hostia, esto está complicado Puede que sea este Yo creo que la chica y el otro No son Igual Jolly es un poco flipada también Y se está vendiendo la moto Es que esto está muy complicado, chavales Poned en los comentarios ¿Quién creéis que es de los que quedan? A ver si cuando termine el vídeo Podéis decir Pues no me he equivocado Yo creo que es O esta O el de la camisa blanca Aunque tengo sospechas de Manuel también Vamos a ver Nos miramos el uno al otro Y fue ¿Vale? Sí Sabíamos que estaríamos a salvo Es un poco Casper Pienso que él podría ser el impostor Muy bien Pregúntame Eras religioso antes de tener relaciones Y si llamo a tu mamá y le digo Que has tenido relaciones Y un par de veces Probablemente piense que lo he hecho Aunque nunca le dije Que lo hice ¿Sabes? La camisa de flores también Cuidado, eh Tiene una actitud un poco Como que no se mete ¿Y qué color era el volpo? Dorado Oro satinado ¿Te refieres a amarillo? ¿Satinado? ¿Sobre el volvo? ¿Era acolchado? ¿O cómo era? ¿Qué te dolió? Está haciendo demasiadas preguntas Demasiadas preguntas, tío ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te dolió después de terminar? Este tío es tonto, ¿o qué? Definitivamente fueron mis rodillas Porque estaba, ¿sabes? Era un espacio pequeño Eso es correcto No te preocupes Está bien No fue el mejor momento El de la camisa blanca azuliana No, está bien Eso es correcto Puede que sea el de la barba, ¿eh? ¿Dónde? Sí En una cama Los he dicho todos, tío De los chicos Y sus padres no estaban ¿Es de 30, 70, 18? Sí Y sí Creo que dijiste de 10 15 Bien, yo no Bien, pero es la verdad Te creería, pero Eso es demasiado Para una chica de 18 No estoy aquí para juzgarla Ni nada de eso Pero ella podría estar aquí Intentando decirnos Soy la mejor Ella habla de un gran número Y cómo es tan joven Lo creo Porque si ella fuera el intruso Diría algo como Tal vez como 10 Creo que está salvo Y ese Van a echar a esta, ¿eh? Sobre tus rodillas Tiene sentido Eso Tiene sentido A ti casi no te hemos preguntado Soy un símbolo Efectivamente Claro, eres muy bueno en eso No debemos preguntarle Echarlo, tío A la calle 18 por 30 No lo sé Echarla de la camisa blanca No me gustan los números A mí Hostia, va a ganarle el impuesto Este es Así que estaba pensando Que el intruso era Trevor Pero ahora iremos con Emanuel Pero él no estaba cediendo No creo que teniendo una barba Pendiente Si tatuaje sea virgen No creo Eso no tiene nada que ver Este está pasando muy desapercibido ¿Eh, chavales? ¿Crees que Sean? Que no le hacen mucho caso Tenía un chupetón en el cuello Y probablemente se lo hizo Con una botella Esa es una boquilla De una botella ¿Puede ser? Dime que no es una boquilla ¿Puedo tocarlo para confirmar? No Es un chupetón verdadero Como todos saben Eso es algo difícil de recrear Así que pensé que era algo real Pero también pensé que era ensayado Sé que no eres tú Está complicado esto A ver a quién echan Yo creo que echan a la chica Esos números, amigos Creo que van a echar a la chica, chavales No soy yo No soy yo Sé con certeza No lo sé, amigos Sí Echan a la chica Sinceramente Sabía que Sean Me cubría las espadas La van a pillar, eh Pasara lo que pasara Habrían sido dos contra dos Hostia Dos contra dos Tú y ahora qué Hemos tenido un empate En caso de empate Hacemos una nueva votación Vale Las dos personas Que han empatado Son Jolly Y Trevor A la calle Jolly A la calle Trevor Tú eres inteligente Yo creo que echan a la chica, eh Yo creo que van a echar a la chica, eh Era obvio que Sean y Jolly Iban a sacar a Trevor Igual es la chica, tío Igual es la chica, eh Y este sí que es un flipado de verdad Tuvimos otro empate ¿Podemos decir que hemos terminado Y el impostor está afuera? Creo que el impostor está afuera Pero solo quería más dinero Levanten la mano si quieren terminar ¿Han echado el impostor ya? Los quiero a todos Si la luz se torna verde Ustedes sacaron al intruso Hostia Si la luz se torna roja El intruso sigue en el juego Y ustedes pierden ¡Lol! Dios, era él Ese es Manuel ¿Con qué eras tú, chico listo? Dios, ese es Manuel, tío Se lleva toda la pasta Que sinvergüenza Nos ha engañado a todos el tío, eh Dios Este si es cristiano Bueno, si ha dicho que es religioso Probablemente salga con lo de que está esperando a la chica ideal en el matrimonio Creo que va a ir por ahí los tiros Pero la explicación que ha dado del coche La verdad que está bastante bien Y lo ha dicho siempre Todo unos detalles A veces incluso hasta demasiado claros los detalles, eh Este Este la ha liado Este ha sido el que la ha liado, tío Este la ha liado Si no hubiera hecho todo lo que ha hecho Probablemente habrían ganado Pero que no paraba de liarle a este tío Es un flipao Oigan, no juzguen a un niño con su cubierta Nunca se sabe Cállate que tú no has dicho nada Sigo siendo virgen porque estoy esperando el matrimonio ¿Lo veis? En una iglesia Es un convenio entre Dios, mi futura esposa y yo Me hice esa promesa a mí mismo A mi familia Y a Dios que esperaría hasta el matrimonio Increíble Se lleva todo el dinero Eso es mucho dinero Mucha pasta, eh Mucha pasta, mucha pasta Hostia, muy interesante este formato de vídeo La verdad Eh, bueno, pues ya sabemos Quién era el virgen de la partida Bueno, del juego La verdad que lo ha llevado muy bien El tío lo ha sabido disimular mucho Incluso hasta ha dado demasiados detalles Se ha escapado Se ha llevado toda la pasta y ha ganado Chavales, vosotros creíais que era Emanuel O quién pensabais que era Yo creo que es que el de las gafas Le ha liado demasiado Incluso se ha flipao Ha dicho más chicas de las que eran Era un poco, un poquito soberbio el chaval Pero bueno Me lo ha pasado súper bien Me ha encantado este formato Súper like Si queréis ver más vídeos así Suscribíos todos al canal Y abajo tenéis el canal de Jubilee Creo que se pronuncia así en español Para que podáis echar un vistacillo Y vayáis a ver sus vídeos Un besito Y nos veremos en la próxima Adiós